Un nuevo escenario de otra crisis política se aproxima en el país, luego del llamado del Consejo Nacional Electoral CNE para que el pueblo acude a las urnas por los partidos de su preferencia, a pesar de que aún no están las reglas claras del juego. Hubo tiempo suficiente, pero los de libre, nacional y liberal, dejaron correr los días. ¿Quién sabe con qué propósito? Para invitar al pueblo a que acuda el 14 de marzo del 2021 a escoger autoridades del país, pero bajo los mismos vicios fraudulentos del pasado proceso. Está montado porque se inicia el proceso ayer convocando a elecciones primarias con la vieja ley, el viejo censo del fraude de 2017 y la vieja identidad. Eso es lo que hay que desmontar. Esa es un área del fraude. El enredo no es por el dinero y la deuda política, ni la segunda vuelta ni la reelección, sino las mesas receptoras. Cada partido vela por su propio interés y la transparencia de sus elecciones. Es decir, si en el Partido Nacional habla alguna de las dos corrientes que estamos ahorita en el Partido Nacional que va a haber fraude, es porque el mismo partido lo va a hacer. Y obviamente tanto el movimiento de Juntos Podemos, del doctor Mauricio Oliva, como el de Unidad y Cambio que tiene Tito Afura, obviamente tiene que tener representantes en cada urna y ellos velarán o velaremos porque el proceso se vive de la mejor manera. El temor de la oposición del Partido Libre es que no se respete la voluntad mayoritaria del pueblo y en la asamblea se imponga al candidato de su preferencia. El partido que ignore a los precandidatos presidenciables se va a complicar a sí mismo. Hablar, por ejemplo, de la elección primaria, emitir disposiciones, emitir acuerdos, si los candidatos no estamos presentes o no somos partícipes de ese tipo de decisiones, lo que va a hacer es minar al partido internamente y va a generar un nivel de implosión. En el Partido Liberal el ambiente es otro, cumplir los requisitos y entrar a la contienda interna. Hay que fortalecer la democracia, no hay que prestarnos a las crisis que el partido de gobierno quiere crear porque ese es un juego que lo favorece a ellos y no necesariamente a la oposición. Desde los órganos internacionales de apoyo a la democracia esta situación es complicada. Me parece que se ha hecho convocatoria con una ley que está aprobada en Congreso Nacional, que ha estado vigente en los últimos años y que está en funciones. Lo que no es correcto en el marco de todo esto es que después de hacer un acuerdo político, después de llegar a negociaciones, crear el mismo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia, que dicho sea de paso, aún no tiene ley. Y después de empezar un proceso de una nueva ley electoral, a la hora de la aprobación todos se echarán para atrás y que no hubiese aprobación de la ley. Eso es lo incorrecto. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.